Un poco complicada, pero bueno, estamos aquí para charlar, para seguir desarrollando este espacio que lo hemos llamado un espacio de bienestar. Y hoy vamos a hablar puntualmente de cómo pueden estar relacionados nuestros pensamientos con el éxito, con eso que queremos concretar. Lo que crees, creas. ¿Es así, Ale? Lo que creo, lo que creo, lo creo, ¿no? Y hoy les cuento sobre una palabra que se está usando un montón, que se llama, o sea, que se denomina como mindset, ¿no? Y este mindset, en la traducción, significa esta mentalidad que a veces tenemos de crecimiento o una mentalidad fija. Viste que, a ver, hay veces que, como hemos hablado anteriormente, hay creencias que nos van limitando, esas creencias responden a unas conductas, después lo conectamos con todos estos estados emocionales que a veces pueden ser más generativos y otras veces menos generativos. Sí. Pero está bueno esto de mindset, es una palabra que la posiciona Carol Dweck, que es una psicóloga, y empieza a describir, ¿no? Cómo este conjunto de pensamientos y creencias van dando forma a nuestra vida. Lo que creo, lo creo. Claro. Y, en definitiva, hace años atrás esto era como descabellado y solo un cliché. Y ahora es como, che, lo que creo, lo estoy creando, ¿no? Sí, sí. Y nos da la posibilidad de ser responsables de esto que estoy creando. Es que muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Capaz que tenemos los recursos, las herramientas, pero tenemos una barrera, algo que no nos deja verlo, ¿no? Y que generalmente somos nosotros mismos los que ponemos de esa barrera, más que en la fuera. Sí. Es que una pregunta que generalmente hago es, ¿qué vas a hacer cuando tengas éxito? Y invito a todos los televidentes también a que se empiecen a pensar, porque uno está acostumbrado generalmente al fracaso, a que me cueste, o a que todo es difícil, o a que no voy a poder. Y eso es una mentalidad fija, ¿sí? A las personas que tienden a tener una mentalidad fija es, no le gustan los consejos, no le gustan las críticas, cree que todo es imposible. Entonces... Terco, testarudo. Ahí, ¿viste? Me quedo ahí, como esto es fijo, esto es así, no voy a tener la posibilidad. Y aquellos que vamos teniendo también esta mentalidad de crecimiento, por ahí el caos lo vemos como una oportunidad. Los errores los empezamos a ver como aprendizajes, y es como que uno empieza a ser un poco más liviano, ¿no? A sentirse un poco más liviano. Y hay formas, como decían ustedes, de poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento que somos todas por ahí las personas que nos estamos dedicando a esto, ¿no? Y pensaba mucho también en la serie de Mi Otra Yo. Ah, esa sería nueva. ¿Sabés que me la han recomendado mucho? No, la tienen que ver. La tienen que ver y charlar. Más o menos, ¿de qué va? Sin spoiler. Sin spoiler. Trabaja mucho todo lo que son las constelaciones familiares, ¿sí? Cómo se trabaja, cómo se repiten estos patrones y estas vinculaciones por cosas que a veces traemos transgeneracionalmente. Entonces, los que estamos dedicándonos a esto, digo, está muy bien lograda porque no hay cabos sueltos. Y empezás a entender en esta mentalidad de crecimiento, y sobre todo este canal o esta plataforma que transmite masivamente, cómo ayuda a que no nos quedemos con este es mi destino. Entonces, no puedo hacer nada, una mentalidad fija. Empiezan a haber un montón de posibilidades en donde la mente de crecimiento, a la mentalidad de crecimiento, empieza a entender que quizás puede haber una razón que muchas veces, o a veces, no viene de mi generación o no es propiamente mía. Claro. Venimos arrastrando todos esos pensamientos. Y se puede contar con eso, eso es lo importante, ¿no? Contar con esos karmas, con esas tradiciones que uno a veces cree que son verdades absolutas. Sí, que como que tenés el destino marcado y bueno, es la que me queda, ¿no? Sí, esa es la mentalidad fija, ¿no? Entonces, la propuesta es que la gente empiece a conectar con esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Hay miles de estrategias, sobre todo, invitarlos a ver esta serie porque te empiezan a resonar muchas cosas y empezás a averiguar y creo que cuando la mente consciente, ¿no? Tienes ya una respuesta y es como que te empezás a calmar. Y ahí decís, ah, puede ser que venga de acá. Y está bueno que se abran estas posibilidades para tener una mejor calidad de vida y no repetir. Ahí mostrábamos en la pantalla, vos nos mencionabas esta palabra mindset y hay diferentes tipos que se diferencian, ¿cuáles son? Esto, la mentalidad fija, sí, esta que no puedo cambiar. Y la mentalidad de crecimiento es aquella que yo puedo seguir desarrollando. No importa la cantidad de años que tenga, no importa lo que te haya pasado, siempre está esta posibilidad de salir adelante, ¿no? Entonces, aprendemos del esfuerzo, lideramos un poco más los retos que nos propone la vida y los vemos como oportunidades. Y hay posibilidad de cambiarlo, a ver, si yo vengo con una mentalidad fija y me doy cuenta y hago el click, puedo pasar a ver las cosas de otra manera. Sí, porque empezás a conectar con tus fuerzas, con tus fortalezas y empezás vos a verte desde otro lugar. Entonces, la cabeza también, neurológicamente, empieza como a ablandarse en esta plasticidad neuronal. Fíjate que la mentalidad fija ignora el feedback, que es lo que les decía. No intenta lo suficiente, son los que se agotan fácilmente, ¿no? Se tiran la toalla. Sí, los errores son malos, a mí no me puede pasar y esto va mucho a ver con estas creencias. O sea, ¿soy bueno o soy malo si cometo un error? Es como un poco la zona de confort, ¿no? La mentalidad fija. Es la mentalidad fija, exactamente, la zona de confort. Entonces, no quiero probar un poquito más porque no es hacer que me equivoque. Bueno, la equivocación es parte de la vida, ¿no? Y aprender de los errores nos da la posibilidad. Creo que hay un montón de profesionales y un montón de herramientas para que la gente pueda salir. Creo que esa es la invitación más importante. Hay maneras de salir, con constelaciones, con bio, con coaching. Fíjense que la propuesta de cambiar nuestro mindset para que sea mucho más positivo es primero entender para qué estoy en esta vida. No empezar a conectar con mi misión de vida. Nuestro propósito sería. Nuestro propósito, sí. Y el mindset son estos pensamientos y estas creencias que están alineados con ese propósito. Y sobre todo también con los valores. ¿Qué quiero sentir cuando hago lo que hago? ¿Qué es lo que más quiero sentir? Paz, tranquilidad, amor, armonía. Y eso se aplica, Ale, a cualquier situación. No solamente a la laboral, puede ser una forma, un estilo de ver la vida, la pareja, lo que sea. Cualquiera. Y generalmente, por ejemplo, en los procesos individuales, siempre agarramos un área. Porque si vos decís, bueno, voy a agarrar pareja, tiempo libre, trabajo. La mente que dice, no, para. Vamos a poco. Chao. Viste, me estreso o me canso o me entristezco y me voy para adentro. Entonces, si agarrás un área, como son entrenamientos mentales, con todos los protocolos y técnicas, empezás a desarrollar este entrenamiento y lo aplicás a tus distintas áreas. No necesitas agarrar todas las áreas de tu vida. Claro. Y después te vas haciendo solito, ¿no? Y vas caminando como solito. Por eso la propuesta es esto, que sepan que hay un mindset, que todos tenemos un mindset y poder decir, bueno, estoy acá, estoy fija, creo que no voy a poder cambiar o me doy una posibilidad y empiezo a expandir todas estas propuestas. Perfecto. Me encanta. Es re lindo. ¿Se puede volver a compartir la última imagen que teníamos para terminar de ver el proceso? A ver, la que teníamos ahí, eso. Perfecto. Bueno, del propósito al mindset, recuerdo mis valores y mis creencias y las metodologías, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, la biodecodificación, es una propuesta. Ok. El coaching, mindfulness, constelaciones familiares. Hay un montón de metodologías que en este cuadrito lo que vemos, fíjense que trabajamos habilidades y tenemos estados de ánimo en el otro lado, ¿no? Todo apunta a la integralidad de la persona. Me encanta. Todo eso para llegar a este propósito. Tener una visión, poder tener, sí, la esperanza, que desde la psicología positiva es una sensación o un sentimiento que dejamos de tener. Está buenísima la propuesta de hoy para ponerla en práctica. Dejar de ser nuestros peores enemigos. Ay, Dios mío. Nuestros mayores autoboycoteadores, porque si hacemos el click desde acá, vas a ver cómo de a poquito se empiezan a ampliar esos horizontes. Así es. Gracias, Salis, por hacer un gusto. La verdad que muy lindo el tema de hoy. Gracias. Gracias.